Aunque lógicamente todas las miradas se centran en Leticia, se centran en Felipe y en esas declaraciones vertidas a través de las redes sociales por Jaime del Burgo, lo cierto es que uno de los mayores damnificados, una de las personas sentimentalmente más engañadas, no es ni más ni menos que la hermana de la reina consorte, una Telma Ortiz que estuvo casada con Jaime del Burgo durante unos pocos años y que se encuentra con la difícil papeleta de entender que Jaime del Burgo realmente de quien estaba enamorada es de su hermana y que además tuvo un idilio precisamente y supuestamente con la reina consorte mientras estaban a punto de casarse, lógicamente esto pues pasa inadvertido porque estamos hablando de la reina y pues todo el protagonismo se lo llevan sus majestades los reyes de nuestro país, pero eso no significa que las tensiones no se estén apoderando no solamente de Cerzuelas sino también de la familia Ortiz Roca Solano, una familia Ortiz Roca Solano que de alguna manera rompía su silencio cuando Carla Vigo pues restaba importancia a las palabras de Jaime del Burgo diciendo que simplemente querían autoridad, que era mentira y que simplemente pues quería ganar un poquito de repercusión, pues bien, después de que Carla Vigo, la sobrina de la reina haya hablado, habla también o se pronuncia también de alguna manera la hermana Telma Ortiz, sin duda la gran señalada en toda esta historia de comprobar que el que fue su marido, aparte de su marido, pues también fue amante supuestamente de su hermana. Esto ha destapado muchos pero que muchos problemas en la familia Ortiz Roca Solano, dicen que Paloma Ortiz está muy pero que muy preocupada, se avecinan unas navidades verdaderamente convulsas dentro de la familia y esto lógicamente ha hecho que de alguna manera pues Telma Ortiz se pronuncie de una manera clara y contundente y es que supuestamente mantuvieron una relación extramatrimonial hasta el año 2014 y recordemos que para esa época ya estaban casados tanto Jaime del Burgo como Telma Ortiz. Estas últimas declaraciones de Jaime del Burgo pues dicen han vuelto a reabrir la brecha, esto lo señala el Nacional de Cataluña quien señala además que Telma Ortiz ha cancelado los planes navideños con su hermana, ha cancelado la cena de Navidad en familia por las tensiones que está volviendo a vivir con Letizia. Supuestamente la información que se comenta en estos días los digitales es que toda la familia lo conocía, tanto la familia Borbón como la familia Ortiz Roca Solano y que todos decidieron mirar para otro lado. Hubo distintos movimientos, desde una infantiliana que le dijo a su hermano mira divorciate porque vas a ser el hazme reír, hasta una sofia que le dijo mira piensa en la institución, piensa en tus hijas y continúa pues para adelante como hice yo con tu papá. Una situación que como vemos se complica muchísimo porque Paloma Ortiz también remó un poquito a favor de que mirase para otro lado y les dijo que continuasen, que pensase también en su familia y por el contrario nos encontramos con una Telma Ortiz que seguramente tuvo que hacer de tripas corazón que ahora pues tiene una nueva ilusión, tiene otra pareja que se llama Robin y que pues después de haber roto ya tiempo atrás con esto y de haber superado estos problemas se encuentra con que está ocupando portadas el tema de una persona que pues sin duda le estará haciendo bastante daño como es Jaime del Burgo. La información de última hora ¿cuál es? Pues bien que Jaime del Burgo está rompiendo el plan familiar de Zarzuela y el plan familiar de los Ortiz Roca Solano en un tiempo récord, está pulverizando cualquier tipo de atisbo de que esto se vaya a solucionar en apenas unas pocas semanas que nos quedan para las celebraciones navideñas y es que dicen que tanto Felipe como Telma Ortiz se enfadaron mucho cuando lo descubrieron, cuando descubrieron esa supuesta infidelidad, que los dos matrimonios sufrieron una importante crisis, que las dos hermanas estuvieron varios años sin hablarse hasta que se conciliaron una vez que la pareja de Robin rompió con el abogado para siempre y que en los últimos años todos los Ortiz Roca Solano han estado muy pero que muy unidos. Dice que Leticia ha hecho todo lo posible para ellos, sin embargo estas navidades podrían ser igual de tristes que las de hace apenas una década cuando pues estallaba todo este caso en el signo de ambas familias antes de que como está sucediendo lamentablemente para sus intereses a fecha de hoy, todo esto se haya hecho público a raíz de unos polémicos tweets colgados por Jaime del Burgo, retirados tiempo después y de alguna manera reafirmados cuando pues Jaime del Burgo decía que está recibiendo amenazas, que está recibiendo presiones pero que no cambia y no se arrepiente de ni una sola coma de todo lo que ha pronunciado a través de su cuenta de Twitter ahora conocida como X. Dicen que estas últimas declaraciones de Jaime del Burgo han vuelto a abrir una brecha importante entre las hermanas, también con Felipe VI como no podía ser de otra forma, quien ha aprovechado su viaje institucional a Argentina para reflexionar, adelantan que en lugar de hacer lo que viene siendo habitual en el quiso ir sombar, pues no sabemos si ahogar las penas pero desde luego si a reflexionar, sabemos que está afectando muchísimo al jefe del estado todos estos comentarios como no podían ser de otra forma porque sean ciertos o no, desde luego pues el ron ron permanece, la reputación queda perjudicada y lógicamente la institución también se resiente. Pero lo cierto es que la tensión no está disminuyendo y es que el caso de Jaime del Burgo pues ha vuelto a reventar las redes sociales con ese mensaje de que no se arrepiente absolutamente nada. Dicen que tiene argumentos para sostenerlas y para defenderlas, sabemos que el libro de Jaime de Peñafiel también coloca de alguna manera todo esto en una situación bastante crítica y bastante delicada para los intereses de la corona y aunque señalan que en un primer momento Leticia había invitado a su hermana Telemortiz a la cena de Navidad en Zarzuela, la hermana de la reina ha cancelado los planes a última hora y se marchará con la familia de Robin a esquiar en familia. Paloma Rocasolano dicen que es la que peor está viviendo este asunto, sabe que la relación de sus hijas está resintiendo muchísimo y Felipe pues dicen que tampoco está para demasiadas celebraciones. Si a todo esto le sumamos los planes, las intenciones, las celebraciones navideñas, el deseo de Juan Carlos primero de atrizar en nuestro país, la celebración del próximo 20 de diciembre que es el 60 cumpleaños de la infanta Elena, una infanta Elena que quiere celebrar su cumpleaños en Zarzuela, invitar a todos los seres queridos, reunir a todos los nietos de los reyes eméritos, unas celebraciones navideñas que llegan en un momento, insisto, verdaderamente complicado, la institución se tambalea, la relación entre los primos también es complicada, hablan de que Victoria, Federica y Fruilán no quieren ver a Leticia pero es que tampoco parece que se lleven demasiado bien con su alteza real la princesa de Asturias, son muchas las tensiones, son muchos los conflictos, son muchos las asperezas a limar por decirlo de alguna manera y el caso de Jaime del Burgo yo creo que ya ha sido la gota que ha colmado el vaso. La primera cancelación, la primera confirmación de que no va a existir, pues una Tel Mortiz que lógicamente quede en una situación verdaderamente complicada, que tu hermana te robe el novio, que tu hermana esté con tu futuro marido, con tu presente marido, con tu ex marido ya fecha de hoy pero hablamos de fechas pasadas, todo eso lógicamente duele, todo eso realmente pues se complica mucho las amistades, las relaciones familiares y la familia Ortiz Roca Solano tiene motivos para estar preocupada y es que no podemos pasar por alto que el mensaje que nos ha trasladado Jaime del Burgo es que se casó con Tel Mortiz pero que el amor de su vida siempre fue Leticia y todo esto lógicamente pues hace mucho daño, abre heridas que de alguna manera parecía que ya estaban cerradas que ya parecía que estaban cicatrizadas pero en ocasiones las heridas son así, cuesta mucho sanarlas y cuesta poco que vuelvan a sangrar, que vuelva a brotar de su interior pues eso que tanto dolor provoca a cualquier persona porque no podemos pasar por alto, que el escándalo todavía es un escándalo sin confirmación, sin visos de que vaya a esclarecerse a corto plazo pero con un importante calado y un importante revuelo, la presa extranjera se está faltando las manos, el interés de los ciudadanos existe, los medios de comunicación callan y no deja de ser llamativo que Tel Mortiz de alguna manera pues diga mira Leticia te había dicho que sí pero mira me viene mal y mejor no voy a pasar las navidades con vosotros, me voy con la familia de mi pareja y me alejo un poquito de todo este revuelo mediático que me vuelve a colocar a mí en una posición verdaderamente complicada a todo esto se suman también importantes problemas en el seno de la familia es que hablan de que Carla Vigo tampoco está atravesando un estado de salud demasiado bueno a nivel mental sabemos que la nieta de Paloma Ortiz ha tenido complicaciones como lo que ha sucedido con su madre y aunque ha dado declaraciones recientes en medios de comunicación pues parece que por Navidad también existe bastante preocupación y que incluso hablan de que Paloma ha pedido ayuda a Leticia para gestionar este asunto, así que como vemos frentes muchísimos, complicaciones muchísimas y una Navidad a la que pensábamos que el único problema que podría aparecer era la presencia de Juan Carlos I y como vemos quizás ese es el menor de los problemas de Leticia porque como vemos las tensiones con Felipe VI están ahí hablan de que está muy disgustado, que es una herida que ya había supuestamente cerrado que es algo que ya había perdonado, pero el hecho de que se haga público pues como dijo supuestamente la infanta Elena pues te ibas a convertir en hazme reír y es lo que está sucediendo también se habla de que Juan Carlos I junto a sus amigos se refiere a su hijo como el cornudo le llaman Rudolf, bueno comentarios muy feos, muy hirientes, se hablan de muchas cosas comentarios como cornudo VI, como felpudo VI, es decir ya antes se criticaba a Felipe VI como rey como persona dentro de la destitución, como persona dentro de la corona pero es que ahora también se le cuestiona como marido, como esposo, como una persona a la que le han engañado y se han reído en su cara y todo eso lógicamente son muchos problemas, muchos comentarios y temas y situaciones difíciles de gestionar a nivel público, sobre todo también a nivel privado pero es que a nivel público que todo esto esté comentándose en las calles y en las redes sociales y en buena parte de la presa extranjera me imagino que es una papeleta muy complicada para un Felipe VI que como siempre repito estas últimas semanas afronta sin duda sus horas más bajas ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!